Música Oigan lo que pasa con mucha alegría Que muy bien sabían que nació el Mesías Que nació el Mesías cual era esperado Y el profeta Elías ya lo había anunciado Ya lo había anunciado con grande placer Que el Dios verdadero tendría que nacer Tendría que nacer y en gloria lo vemos A ver en mi pelé A ver en mi pelé Bueno el gallo que cantó dando aviso al mundo entero Que había nacido el Cordero diciendo Cristo nació Si este de alegría cantó por los hombres que serían En ver que mero venía Jesucristo al mundo pues Y por eso digo que es noche de mucha alegría Noche de mucha alegría Música Partió del campo movilial Un buey con mucho cariño Partió del campo movilial Un buey con mucho cariño Para calentar al niño se fue inclinado al portal El queriéndolo ajear se acometió presuroso En ver a un niño gracioso con el bajo que le echaba A un mismo Dios calentaba en un pesebre ¡Bichoso! En un pesebre bichoso Música Eres como la rosa Eres como la rosa De alejandría Colorada de noche Colorada de noche Blanca de día Pues arriba y arriba Pues arriba y arriba Ya van llegando como las palomitas Que van volar Que van volando Que van volar ¡Incredir! ¡Incredir! ¡Nada, latir! ¡Lumbre, puñal! ¡Nada, latir! Y como la rosa Y como la rosa ¡Ay, chamaco! Con esta y no me digo por qué me voy Con esta y no me digo por qué me voy Pase usted buena noche Pase usted buena noche Y mañana y hoy pues de arriba y arriba Y arriba iré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Que repiquen la bomba Que repiquen la bomba Repicarán 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 ¡Vamos! 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 Dime, niña bonita Dime, niña bonita Vamos a donde, donde la luna sale Donde la luna sale Y el sol se esconde Pase arriba y arriba Pase arriba y arriba Ya van llegando como las palomitas Que van volando Que van volando Que van volando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!